Me quedo con esas charlas que generalmente tenemos algunas mujeres políticas de intercambio, de momentos donde nuestra militancia política se entrelaza con nuestra vida familiar, con cosas que ganamos, que perdimos y que en algún momento nos juntamos. A mí me gusta reivindicar en charlas personales donde vemos lo importante que es para nosotras en alguna de esas charlas hablar de política y de la incidencia de nuestras familias, de esa vida que llevamos y que optamos por hacer de ellos nuestra forma de vida. Así que les deseamos lo mejor en esta nueva etapa y es por supuesto un hasta luego. Lucía es aquella que siendo hija de una familia de buen pasar, entendió que había que abrir, abrazar la causa de los que no tenían la misma condición que ella y decidió poner su vida al servicio de los más pobres, de los más humildes. Es Lucía la presa política, es Lucía la que la vimos más de una vez, incluso en momentos muy difíciles, ponerse la camiseta y cinchar y empujar el cuadro. Lucía Topolansky forma parte de la mejor historia de este Parlamento, incluso por su propia vida, y de la historia nacional misma. Es imposible el relato de estos últimos cuartos de siglo parlamentarios sin tener en cuenta y sin considerar todo lo que su presencia y su acción han contribuido a consolidar. Primero como diputada, luego como senadora, más tarde a lo largo de tres legisladoras completas y estos dos años en las que nos ha acompañado en la actual legislatura.